En San Diego Cesar, el gaula de la Policía y el Ejército Nacional capturaron en flagrancia a Jason Ardila Durán, alias Mickey, y Obeyman Mandón, alias Monstro, integrantes del Frente 19 de las FARC, mientras extorsionaban a una víctima por 150 millones de pesos. Los detenidos, con antecedentes por delitos graves, fueron enviados a prisión por orden de un juez de la República. El pasado 13 de agosto del 2024, en la vía nacional del municipio de San Diego Cesar, una operación conjunta entre el gaula de la Policía y el Ejército Nacional, logró capturar a dos individuos en flagrancia por el delito de extorsión. Los detenidos fueron identificados como integrantes del Frente 19 de las FARC y recibían 150 millones de una víctima a cambio de no atentar contra su vida. Los capturados responden al nombre de Jason Ardila Durán, alias Mickey, y Obeyman Mandón, alias Monstro. Tienen antecedentes judiciales por delitos como fabricación, tráfico de armas, amenazas y extorsión. Los detenidos fueron judicializados por dicha acción punible y un juez con función de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La operación se enmarca en el plan anti-extorsión del gaula policía y el Ejército Cesar, enfocado en reducir el delito de extorsión en la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.